Una parte débil al cuidado de las madres de familia es la cuestión previsora de finanzas. Muchas madres por una enfermedad pierden todo su capital. O también por un procedimiento que legalmente no las deja protegidas, aquello de bienes o dinero que pudieran recibir, y pues este se pierde. Existe un sistema de pensiones que en un buen porcentaje hacen uso las mujeres viudas, pero hay muchas variantes que rodean este tema. Por ello le pedimos al experto en finanzas, a nuestro buen amigo Leonardo Álvarez, que nos amplíe este tema. Sobre las pensiones. Así que vamos a verlo en nuestra Galería Económica. Existe un problema recurrente en la población por mantener en reglas sus principales documentos. Sobre todo aquellos que le dan identidad jurídica y legal, o transfieren un bien o derecho a sus deudos, en caso de fallecimiento. Lamentablemente, estos asuntos los dejamos para después. Hay una suerte de indiferencia y responsabilidad ciudadana por mantener nuestros papeles en regla. Se trata de un mal ciudadano mexicano, y yo diría que incluso del latinoamericano en general. Lo mismo sucede con el permiso de conducir, la identificación oficial con fotografía, el pasaporte, el testamento y otros documentos que son vitales para nuestra vida. El simple cambio de domicilio, o la pérdida de uno de estos documentos, genera un serio problema a la hora de mantener actualizados y vigentes ciertos documentos de identidad. Cuando un accidente o una enfermedad se atraviesan en la vida familiar, no tengo que describirle el cúmulo de problemas que se originan cuando la persona fallecida no tiene sus documentos en regla. Se complica aún más cuando el trabajador pensionado fallecido tiene uno o más beneficiarios directos e indirectos. En esta ocasión me referiré al tema de las pensiones y sus deudas. El beneficio de la pensión de viudez resulta de la muerte del trabajador o pensionado y se pueden generar dos escenarios. Con el fallecimiento del trabajador activo o fallecimiento del trabajador ya pensionado. En caso de un pensionado, es importante que el trabajador tenga bien definido en sus papeles quiénes son sus beneficiarios directos e indirectos. Y en caso de existir concubinato, tener estipulado específicamente los documentos que lo acrediten. Esto evitará dejar problemas legales serios, sobre todo hablando en el sentido de la concubina. Ello implica que, en la medida de lo posible, los concubinos discutan y arreglen documentos en función de los hijos, pues será de ellos el problema en el futuro. Por ley, se dará a la viuda una pensión y solo falta de esposa tendrá el derecho a recibir la pensión. La mujer con quien el asegurado vivió, como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si el morir el asegurado o pensionado tenía varios concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario, que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada. Se dejará de percibir la pensión con la muerte de la esposa o concubina, o cuando estos contraigan matrimonio, evento en el cual recibirán un pago de finiquito equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que se disfrutaba. El disfrute de una pensión de viudez no se suspenderá por el hecho de que la esposa o concubina desempeñe en un trabajo. No tendrá derecho a una pensión por viudez en los casos siguientes, cuando la muerte del asegurado ocurra antes de cumplir seis meses de matrimonio, cuando se contraiga matrimonio y el asegurado tenga más de 55 años de edad, a menos que la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, cuando al contraer matrimonio el asegurado reciba una pensión de invalidez, vejez o cesan tiene edad avanzada a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Las limitantes que se mencionan en los incisos anteriores no aplican cuando al momento de morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber procreado hijos con él. Existe un problema recurrente en la población por mantener en regla sus principales documentos, sobre todo aquellos que le dan identidad jurídica y legal o transfieren un bien o derecho a sus deudos en caso de fallecimiento. Lamentablemente, estos asuntos los dejamos para después. ¿Usted en qué estatus está? Para mí es lo máximo y es que se debe de cuidar mucho. Se debe de cuidar mucho principalmente. También me da pasos la que les da el cariño a mis hijos, el cuidado, en la escuela, en la casa. Y pues para mí es lo máximo.